Estadio Félix Gallardo de la ciudad de Valdivia, el equipo de Gol y Gol, representante de Río Bueno, se coronó campeón del fútbol amateur de la región de los Ríos. Venció por 2 a 0 a su similar de la ciudad de Valdivia, el equipo de Miraflores. Hay que recordar que en el partido de ida, jugado en Río Bueno, Miraflores venció por 2 a 1. Sin embargo, no pudo hacer frente al buen equipo de Gol y Gol, que se impuso por 2 a 0, esta vez como visita y en el partido de ida, jugado como decíamos en la cancha Félix Gallardo. No fue un partido fácil para ninguno de los dos equipos, al contrario, hubo que jugar un alargue de 15 minutos por lado y fue así como logró coronarse campeón el equipo de Gol y Gol de Río Bueno. Cabe destacar que hasta el estadio Félix Gallardo llegó una gran cantidad de público para disfrutar de esta gran final del fútbol de la región de los Ríos. Bueno, mi nombre es César Chacón. Bueno, esperábamos un partido, lo veníamos a buscar, ellos lo fueron a buscar allá, el 2 a 1, nos fueron a ganar allá en casa, 2 a 1, pero nosotros estábamos convencidos, ya estábamos convencidos, teníamos un buen equipo, tenemos la pelota siempre y allá no se pudo concretar, pero gracias a Dios se nos dio el resultado y podemos gritar campeones regionales. Hola, buenas tardes, bueno, difícil la verdad el momento, no esperábamos esta derrota, la verdad que si hacemos un símil, teníamos todo preparado, si lo asimilamos hubo un maracanazo, este sería un gallardazo, la verdad que no esperábamos esta derrota, pero bueno, hay que levantar cabeza, felicitar al equipo rival, la verdad que se la jugaron completa, nos vimos más afectados por la expulsión, pero independiente de los hechos del juego, felicitar al equipo rival, se la jugaron completa y esto de repente se gana con otras cosas, más que fútbol, además de fútbol igual mostrado en eso adicional que es la garra y creo que se mereció en el triunfo y bien, así que felicitaciones al equipo rival y nosotros, bueno, seguir trabajando, lo subimos con mucha pena, pero bueno, hay que levantar cabeza, como se dice ahí, las penas del fútbol se pasan con fútbol y, aunque es difícil reponerse, pero hay que hacerlo, este club ha pasado por momentos más complicados que este, así que, a levantar cabeza nomás y a seguir adelante. ¡Gracias!